chicos bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a uno de los últimos discart challenge del año y es que en el día de hoy tenemos un nuevo fooddrug millonario y estamos aquí con Miquel ¿qué tal estás Miquel? muy bien Gacho un placer estar aquí de nuevo por supuesto bueno Miquel te fuiste al pueblo te puse los cuernos con pumus y te fijabingo con él lo ve lo ve bueno son cosas que pasan lo acepto esto estuvo feo la verdad que me siento un poco mal entonces bueno en compensación chicos vamos a hacer un nuevo fooddrug millonario ya sabéis cómo va esto el equipo más caro es el que gana y luego al final abriremos dos sobres de icono el que gana se lo queda el que pierda lo descarta es fácil sencillo para toda la familia luego hay que decir también y ahora es que si no llegamos a la química hay que restar hemos dicho 200.000 por cada punto que nos falte hasta el 100 y luego las cartas sbc y bueno sbc no más bien los calor de verano tendrán un coste de 200.000 monedas también efectivamente bueno miquel pues primera vez que lo hacemos con icono momentos solo porque lo hemos hecho con icono top icono top y momentos y ahora es icono momentos exclusivo en lo que hay que descartar te refieres no sé si correcto efectivamente bueno miquel pues yo tengo aquí una fichita así que cuando tú me digas pues yo también voy a hacer la ficha que ha hecho una dos y tres formaciones formaciones tenemos 343 tienes tú que va yo de tengo tengo y 4 3 3 tampoco pero no van a ver está poder valer yo que sé 4 3 1 2 si es que lo demás bueno cogemos la que queramos y ya está venga va voy a la 4 3 3 ofensiva va voy a 4 2 2 2 2 a ver capitanes ahí está ultra caros pero es que cuando a veces es que es que que le hago gato cuanto vales el cruiz y quiere que le haga a coger a godín chico claro es que no no está bien está bien bueno ya estaba johan voy a con el carrito ya que es el cruiz que vale 10 kilos creo que sí bueno pues nada sale nazario o un serio algo así o estoy muerto ya bueno es que me acuerdo que en el último millonario que salió nazario y es que hemos de nada a ver llevamos cuatro vídeos de estos y cuatro historias mías tú cuando quieras también te digo pero bueno uy suave bueno el barça y a mí platas bueno perfecto a ver delantero yo delantero claro es que madre mía bueno pero luego te compensa el banquillo si me van a compensar estar aquí abajo si en el mc o a mí no me sale nada descanse paz vamos riquelme reacciones live yo ya ni te digo nada ya dejo que reacciones tú escucha si quieren y que le puedo dar autocompletar a ver igual te sale el banquillo si va a salir esta a ver uy mira el mape bueno petit momento cacho a ver la humillación está siendo bastante real a ver cuidado que luego puede esto cambiar si si mira a ver ahí está diga seguimos yo voy a coger a Iborra Iborra versus el 100 en el lugar de operado hay que mirar en los chicos es que es insultante a ver yo que sé pero está mejorando la cosa por lo menos Yuri ahhh bueno yo Jordi Alba bueno mucho a Yuri del chiche no está mal ojo que desgracia eh hasta el último día descartando que ya está podemos carlos mismamente no ya que estamos tampoco le vamos a hacer feo bueno tú puedes coger a Casey si quieres jajajajajajaja y que asco me está dando incluso a mi joder que no sé que coger chicos Seguro que ahora te ponen es malísimo haciendo fotografio como si tú tuvieras fucking esa mierda jajajajaja claro que como si lo estuviera eligiendo yo claro ... bueno ... a marcado Es que escucha eh Es que creo que si quitas tus iconos momentos El peor es tu equipo espérate que ponemos otro más por si acaso no vaya a ser que Yo voy a coger a Dumfries ¿Y venga el portero? No sé, me podría salir ya, sí, ya que estamos A ver ¡Ojo! Tío Ah, complicaciones en la química aquí, eh Complicaciones en la química Ah Nada, bueno Incluso, ¿cuánto tienes de valoración? 88 Bueno, más o menos, ya 92, estamos ahí Y la química 80, es que estoy en la B Uff, la química yo sí que estoy en la B de verdad, eh Ojo, cuidado que Cuidado que con Ter Stegen empieza a arreglar cosas, eh Yo voy a coger a Hamid, pero vamos Yo es que voy a coger a Yuri Ahí está, se están cambiando los papeles Se están cambiando los papeles Es que, espera, escucha Mucho tiene que cambiar esto Ya, ya, pero cuidado Ya la química no la tengo, eh Pero que da igual, pero es que yo tampoco Pero si te faltan 4 a ti Sí, sí, te cuesta A ver Mira, Ram Bueno, Jordi, mira Jordi, lo pone Bueno, la química ya más o menos la he arreglado, 97 La valoración ya para otro día Es que, necesito un Nazario Moment Es que ni con Nazario Moment, Mikes, creo que te cogería, eh Eh, es que Zidane Cruz, la dopla de tal La verdad Claro Uy, Maradona, bueno Bueno, Riquelme, más o menos También estamos ahí Casi A ver, bueno, Maradona Un poquito Un poquito a arreglar ¿Sabes? Sí A ver, lo que pasa es que Maradona Sí es un 99 Pero son 3 millones o 4 No creo que sea más A ver, Mikes Yo estoy con los parches, eh Estoy con los parches porque no Uy, mira, saca 200.000 monedas Pollo en plata, bebé Mira, el rayo típico Ahí está Ojo, cuidado la repuntada, eh Nada, nada Cuando quieras A ver, ¿qué tienes? Uf, a mí me está saliendo un terrible asco ahora Increíble, eh O sea, no me voy a quejar, obviamente Yo aquí voy a pillar al Bale este, ¿no? A ver, ¿qué quieres pillar? Si es que no Y claro, el problema es que quito al saca que vale 200.000 El Bale este no vale 200 Eso es verdad ¿Verdad? Mira, último de los suplentes Sí Nada, es que no Dale bien Guillerme sale Ahí está, chicos Ahí está Completamos el banquillo espectacular Bajada de graduación a 91, yo Yo a 89 Y la química a 99 Yo a 97 O sea, no No hay dónde sacar Bueno, nos quedan las reservas Joder Ojo Cuidado con Nelson Semedo, eh Pero win A ver, Hulk no me vale para nada Lodi Ya me hará ese medo A ver, la verdad es que ya he hecho la química Yo también tengo la química Con el verguín ese que no viene a cuento, lo he hecho Pues nada Yo la química la tengo, pero claro Los millones Te faltan cosas Sí, sí, te faltan cosas A ver Uy, Owen Uy, Haji Uy, mira Y yo Carbajal Escucha, escucha, escucha Si cojo a Owen puedo meter a Saka Cierto Así que venga Owen Y ahora meto a Saka ¿Y Semedo? Da igual ya La química está Bueno, la englede incluso Si lo cambias por Ramos Incluso Da igual, da igual Si tengo la química Queda más bonito Joder Vamos, que se acaba esto Quedan tres, ¿no? Sí Mira, tu Bale Va a igualar Uh, Rona Espérate Espérate, Miquel Espérate que vengo con el rebufo, eh Yo soy mucho, soy mucho de pecheo Ya lo sabes A ver El pecheo debería ser mayúsculo Para perder esto Bueno, pero se puede O sea Ahora, escucha Ahora un Azar igual A ver Tú nada Bien Se viene ¿Y yo? Se viene la EPI remontada Buah, que bien gafado A ver 87 de Lukaki Walker Bueno, no sé si era Walker más caro Que se me dio Bueno, eso luego podemos ver Luego en En Furby Correcto Y venga la última, Miquel Dale tú Y luego ya le doy yo Venga, va Uno caro por lo menos Sí, ahí estamos Bueno, pues Vendí ¿No te vale nada? Un Nikono Hombre, pues Bueno, Manex Claro, no vale mucho ahora, ¿no? Hombre, Manex Son 800 O por ahí Bueno El problema es darle La química Sí A ver, tengo que coger a Manex Sí Y ahora Si le pongo aquí Uh Espérate que se queda adentro Se queda Se queda Se queda, chicos Se queda Claro Bueno, Miquel Tú tienes la química, ¿no? Sí, yo tengo todo En teoría Vale Tienes química Tienes valoración también Lo que vamos a hacer es Irnos ahora Hasta FUTBIN Hasta FUTBIN Metemos las plantillas Creo que ha ganado Miquel Pero por si acaso, chicos Vamos a hacer recuento Venga, va Pues chicos Ya tenemos esto por aquí Al final se han quedado valoración igual Pintaba tragedia Ya he dicho antes Que yo creo que aún así He perdido Pero bueno, Miquel A ver, ¿cuántos millones cuesta tu plantilla? Bueno, pues poniéndote un FUTBIN, cacho Tú has mejorado mucho Pero te tengo que decir que mi equipo cuesta 22,800 22 millones es una pasada 23 millones casi Así que Y el mío 19,400 Bueno, has mejorado bastante A ver, pintaba Pintaba a que me ibas a sacar 20 millones Y al final Entre Ronaldinho y Maradona Lo hemos medido arreglado Ese Bale Que no sé por qué Pero vale 600.000 monedas O sea Una auténtica pasta Así que chicos He palmado Vamos a quitar Esto de aquí Y Miquel Tú te quedas el icono Y ahí me toca descartar Hasta el último día Lo hablo yo primero, ¿no? Sí, venga, hablo tú el primero Menos emoción Venga, va Vamos allá A ver Es mi primer sobre de estos que hablo, ¿eh, cacho? ¿Cómo que es el primero? Sí, de momentos No había abierto ninguno ¿No has abierto ningún sobre de icono en momentos? No, la verdad es que no ¿Qué dices? Y fíjate lo que me toca, cacho ¿Tú te crees? Mira, hierro Puyol Vamos Pues me tocó Puyol Me parece que contigo el normal Pues ahora me toca el momento Está bien Bueno Bueno, pero no lo tienes que descartar Sí, ya, pero bueno Y ahora Bueno, a mí me tocó el Chris contigo, ¿no? Correcto, correcto ¿Te imaginas que me toca ese mismo Chris? Vamos a por él Estaría bastante feo A ver, chicos, mi cono A ver, sé que estamos Estamos a septiembre Pero Pero a mí me gustaría quedarme en todo lo mejor Ay, un mexicano, no Sí, preocupado estás Por descartarlo, vamos El matador Que puede ser, Miquel, que hasta lo tenga Puede ser Es que ya no sé ni lo que tengo Sí, sí A ver, matador Si lo tengo El repetidor No Ojo, no Bueno Bueno, pues chicos Descartamos al matador A ver, más que nada Me duele por las monedas que cuesta Hacer este sobre Pero Bueno Ahí está Cumpliendo, chicos Último Futrad millonario De FIFA 20 Como decimos siempre Esperemos que os haya gustado Esperemos que la apoyéis con un buen me gusta Ya veis que vais a tener ahora La segunda parte en el canal de Miquel Donde aquí Tenemos otro sobre de icono Así que chicos Como siempre A ver, dale con un buen me gusta Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Son sobresalientes Los haters que critican Y que te llaman manco Ni siquiera se clasifican Para la FUT Champions Colega, no hagas trampas Que no vale Tirarse en un partido Aquí es como tirar del cable